hola a todos suscriptores de youtube como están verdaderamente como están y nos estamos metiendo a una partida en estudio ah bueno apenas se está empezando y pues no es que estemos no es que lo haya grabado o haya sido un live stream o no se como se inventen sus cosas es que en verdad ya tengo una capturadora una Avermedia Game Portable Capture este no me se el nombre bien de todos modos ya lo tenemos ya está aquí muy buena calidad muy buena muy buena eh pero lo que me gustó más es que no necesitas un pc muy fuerte o pues todo eso nada más necesitas como poder editar pero bueno es lo bueno es lo bueno también me gustó que bueno que grabé a muy buena calidad que no te de lag ni nada parecido y aquí me estoy colando en su respawn y me van a matar porque ya nos vemos mejor de aquí y pues si básicamente el video es para informarles esto que ya tengo por fin esta capturadora capturadora pedazo de capturadora la mejor no la verdad yo creo que hay mejores pero una de las más económicas y buenas y ya me mataron y va 7 a 1 jodan bueno no importa este una de las mejores muy económicas este no diré el precio porque eso va a ayudar a que ustedes la busquen y a lo mejor si les interesa ya van a poder me llegó tarde bueno no tarde porque yo pensaba que ya me la iban a traer pero hubo un problema y como que los papeles no estaban bien no sé y pues pero bueno lo bueno es que aquí está la capturadora me robaron la exact baja y vamos a estar subiendo muchos juegos que te eres un tonto amigo que no lo puedes matar neta bueno vamos a estar subiendo muchos juegos no sé por qué pluraliz pluralizo si solo soy yo bueno yo creo que porque estoy incluyendo a Hugo en todos mis planes aunque él todavía no lo sepa ni siquiera que tengo capturadora pero bueno lo bueno es que ya la tengo y estamos en la partida que se ve prometedora venga me tengo que cubrir aquí no 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 uno venga venga estamos buena partida más o menos voy a intentar subir mis clips de antes que los grababa con una cámara y nos mantiene ese tipo a todos a lo mejor se escuchan las voces todavía no estoy tan entrenado calla pero bueno este cascas es el primer video de mi canal de mi canal original original este parece que de buena calidad y de todo lujos y glamour y ya se va a acabar así que les voy comentando lo último que va a ser lo de minecraft sé que todos están subiendo en minecraft y pues yo quería hacer una dinámica que es los que quieran voy a tener el servidor abierto a las más o menos a las 6 de la tarde el viernes hora de mexico para que pues el que quiera sea una sé que muchos no se van a unir pero ahí voy a estar con blue para poder jugar esto así que muchas gracias like, favoritos suscríbanse yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y hemos empezado chavos